Bueno, comenzó, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes en un nuevo café con Easypromos. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Agradecemos a los que os conectáis ahora en directo y los que también os vais conectando durante toda la semana y nos vais dejando comentarios, vuestro feedback, muchísimas gracias. Ya sabéis que nos anima muchísimo y nos ayuda también a que repitamos cada viernes estos cafés que, si no voy mal, creo que ya llevamos casi 15 o 20. O sea que, muy bien, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de temas que a mí particularmente me apasionan porque yo vengo de la parte técnica, de la parte de programación y vamos a hablar del tema de APIs, webhooks, integraciones, como veis en el título. Parecen términos un poco técnicos, pero no. Le voy a dedicar simplemente hoy cinco minutos. Hoy sí que será corto, pero lo vamos a tratar de un punto de vista de muy alto nivel, muy dirigido a la gente de marketing, ¿vale? Creemos que es muy importante para la gente de marketing que conozcan estos conceptos para sacar más provecho, sobre todo a las herramientas que utilizan ellos a nivel de productividad, ¿vale? Empezamos primero por un tema de definiciones. ¿Qué es una API? Llevo chuletilla hoy. Una API es un conjunto de herramientas y protocolos usado por los desarrolladores que permite conectar y comunicar diferentes programas, ¿vale? Suena un poco así, ¿no? Y por lo tanto, cuando decimos quién lo utiliza, he dicho la palabra desarrolladores. Por lo tanto, si eres desarrollador, ¿no te interesa el tema de las APIs? No, la respuesta es absolutamente que no. Sobre todo si eres del mundo del marketing digital, que es al final nosotros con quien tratamos, ¿vale? Es importante porque lo que dice la definición es que la API permite conectar diferentes aplicaciones. La gente de marketing, para ser productiva en su día a día, en sus tareas, ¿vale? Lo que hace es utilizar herramientas. Y lo que le interesa es cada vez poder automatizar más tareas. Y en muchos casos, la automatización de estas tareas pasa por la conexión de diferentes herramientas que el profesional del marketing utilice, ¿vale? Entonces, es cuando se genera la automatización de tareas, lo que nosotros también denominamos como el marketing de automatización, que existen muchas herramientas que ya te permiten hacer todas estas automatizaciones, ¿vale? Esta es la tendencia, ¿no? Que va para el marketing. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que permite conectar estas plataformas, estas diferentes herramientas? Pues son las APIs. Al final, la API lo podríamos entender como la parte pública de una aplicación, ¿vale? Una aplicación, pues, permite hacer muchísimas cosas, pero algunas funcionalidades están expuestas al público para que alguien las pueda utilizar. ¿Quién es este alguien? Es un programador, ¿vale? Un programador es capaz de interpretar esta parte pública de la... esta función pública de una plataforma, leer estos datos y conectarlo a través de la API a través de otra plataforma, ¿vale? De forma que cuando trabajamos con APIs y conectamos a aplicaciones, normalmente siempre tenemos como tres actores. Sería primero la aplicación 1, que le podemos llamar también la aplicación origen. Luego tenemos la aplicación 2, que le podemos llamar la aplicación destino. Y entre medio tenemos el conector, ¿vale? El conector es el que es capaz de conectar la aplicación 1 con la aplicación 2 a través de estas APIs. El conector normalmente será un programador que va a realizar un programa que va a conectar la parte pública de la aplicación origen con la parte pública de la aplicación destino. Normalmente, la aplicación origen lo que hace es proporcionar datos a través de la API. Nosotros lo leemos con el conector y el conector los envía a la plataforma número 2, que es la plataforma de destino, que lo que hace es explotar estos datos que vienen de la plataforma aplicación número 1. ¿Bien? Esto sería una visión a alto nivel, lo que sería, pues, cómo conectar dos aplicaciones a través de un conector, que este conector se ayuda de las APIs. ¿Vale? Pero el marketing... ¿Qué es lo que tiene que entender la persona de marketing? Es decir, el programador es el que sabrá cómo interpretar estos comandos, ¿vale? Esta programación. Pero el profesional del marketing es el que tiene que ser capaz de encontrar la necesidad de conectar las dos plataformas. ¿Vale? ¿Por qué necesito conectar la plataforma 1 con la plataforma 2? ¿Por qué? Porque me generará una automatización, que esta automatización hará que sea más productivo en mi acción de marketing que yo quiero realizar. ¿Vale? Por lo tanto, la persona de marketing, el primero tiene que entender la necesidad, es quien la genera, y luego tiene que también saber y conocer la viabilidad. Es decir, yo puedo saber que tengo la plataforma 1, la plataforma 2, y que me gustaría conectarlas. Pero esto me gustaría, la persona de marketing es el que tiene que ser capaz también de evaluar si es viable o no. ¿Vale? ¿Cómo lo tiene que evaluar? Pues conociendo, saber interpretar la documentación de una API. ¿Vale? Y aquí os explico simplemente tres conceptos que hay que tener importantes. ¿Vale? Para no entrar muy al detalle. ¿Vale? Pero cuando una aplicación lo que hace es, lo que decíamos, ¿no? Publicar sus funciones públicas lo hace a través de una documentación. Que normalmente lo encontraremos yendo en la herramienta, hay una parte que pondrá desarrolladores, ayuda, accedes allí y normalmente, ¿vale? Es una página web donde te explica cómo funciona su API. ¿Vale? Normalmente esta documentación lo que tendremos que saber son tres conceptos fundamentalmente, sin ser programador. ¿Vale? Pero siendo persona de marketing hay que entenderlas. Los tres conceptos son autenticación, qué funciones puedo utilizar y qué limitaciones tengo. ¿Vale? Autenticación, pues, es importante porque es lo que nos va a dar la seguridad, ¿vale? Lo que va a proporcionar la seguridad de acceso a los datos, ¿vale? De una plataforma. ¿Vale? Normalmente la autenticación, hay varios protocolos, pero normalmente lo que se hace es que te tengas que conectar, ¿vale? Con tu cuenta, con usuario y password de la aplicación que quieres conectar. Normalmente tienes dada de alta una cuenta en la plataforma, una de las plataformas, pues, la forma de autenticarse será, pues, también con lo mismo, ¿no? Poniendo tu usuario y password. Segundo, saber qué funcionalidades puede hacer. ¿Dónde las encontraremos? Pues, en la documentación de la propia API. ¿Vale? Muchas veces esta documentación viene descrita estas funcionalidades como endpoints, ¿vale? Puntos finales, ¿vale? Los puntos finales serían, pues, la descripción, ¿vale? De las funcionalidades públicas de esta API, que son al final lo que dicen si se puede hacer o no. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación que es un CRM, pues, su API quizá me dice que tiene una funcionalidad que te permite leer el listado de todos los contactos que tengo en mi cuenta de mi CRM. Pues, una de estas funcionalidades, un endpoint, sería, pues, leer todos los contactos que tengo. ¿Vale? Esto, normalmente, está en la documentación y se entiende muy bien. ¿Vale? Estas funcionalidades luego vienen descritas con parte de programación, que es la parte que el programador deberá implementar. Pero la persona de marketing debería conocer, ¿vale? O interpretar que puede hacer esto. Y tercero, sería, ¿qué limitaciones me da la API? ¿Vale? Esto también es importante porque puede afectar a que realmente, finalmente, pueda hacer la conexión entre las dos plataformas. ¿Vale? En general, las limitaciones que vemos actualmente en las diferentes APIs serían, por una parte, el rate limit, ¿vale? o la frecuencia de acceso a la API es un punto importante. ¿Vale? Por ejemplo, Twitter, Instagram, Facebook, si tú quieres, por ejemplo, extraer los hashtags o los tweets que ha hecho un perfil en Instagram, en Twitter, pues, tienes que hacer accesos a la API preguntando, oye, dame los últimos tweets, por ejemplo. ¿Vale? Pues, la funcionalidad de dame tus últimos tweets, quizá tiene una limitación que te diga, oye, solamente la puedes consultar tres veces por minuto. ¿Vale? Pues, esta interpretación es, esta limitación es importante saberla encontrar dentro de la documentación. ¿Vale? Otra limitación que podemos tener en cuenta es, por ejemplo, en Facebook, pues, muchos accesos de la API tienen que, tienen que estar previamente autorizados por la propia plataforma de Facebook que te preguntará, oye, ¿por qué quieres utilizar la API y por qué quieres utilizar esta funcionalidad? ¿Vale? Le deberás explicar, le deberás argumentar y Facebook, si lo entiende y ve que es un show correcto, pues, te lo va a aceptar. ¿Vale? Por lo tanto, cuando necesitemos utilizar la API, primero, entender por qué lo necesitamos y luego, estudiar la viabilidad de si estas dos plataformas las puedo conectar. ¿Cómo? Yendo a la documentación de cada una de las plataformas y intentando entender estos tres puntos que son comunes en todas las APIs. Primero, ¿cuál es el mecanismo de autenticación? ¿Vale? Que es el que me dará la seguridad que yo pueda acceder a la API. Segundo, ¿qué funcionalidades me da la API? ¿Vale? Y tercero, ¿qué limitaciones tiene esta API? Que las limitaciones serán básicamente la frecuencia de uso, ¿vale? Y si tiene que pasar por un proceso de revisión. ¿De acuerdo? Si conocemos esto, entonces ya podremos pasarle el proyecto a un desarrollador, a un integrador para que luego haga las tareas de programación. ¿Vale? ¿Cómo utilizamos nosotros las APIs en Easypromos? ¿Vale? Las utilizamos de muchísimas formas. Y las utilizamos tanto como la aplicación 1 de origen como la aplicación 2 de destino. ¿Vale? A veces somos nosotros quien explotamos los datos que nos dan otras APIs y a veces somos nosotros que ofrecemos una API para que terceros exploten los datos que nosotros damos. ¿Vale? Os explico algunas integraciones que nosotros tenemos cuando somos destino. ¿Vale? Es decir, extraemos datos de otra API para nosotros explotarlos. ¿Qué integraciones tenemos? Fijaros, tenemos integraciones con Facebook. ¿Vale? Por ejemplo, en los sorteos de Facebook. ¿Vale? Hacemos sorteos entre los usuarios que le dan like o comentarios en un post. Lo que hacemos nosotros es conectarnos a la API de Facebook y preguntar para ese post. Utilizamos la API y le decimos oye, dame todos los likes y todos los comentarios de ese post. ¿Vale? Y hacemos una consulta a la API, nos lo da y nosotros estos datos los explotamos. ¿Vale? ¿Para qué utilizamos también Facebook? Para hacer login y conectar usuarios. Cuando los usuarios, por ejemplo, se registran en concursos de fotos o utilizan el mecanismo de voto de Easypromos, se tienen que autenticar con Facebook. Pues aquí nosotros también hacemos uso de la API de Facebook que es el que nos dice quién es el usuario que en ese momento está conectando en Facebook y así nosotros podemos hacer nuestras validaciones. También utilizamos la API de Facebook para poder compartir. ¿Vale? Si nosotros queremos compartir en Facebook, debemos utilizar las herramientas que Facebook nos da a través de su API. Y también lo utilizamos para publicar una promoción o una aplicación dentro de una página de Facebook. ¿Vale? Facebook nos da herramientas de publicación para que nosotros las utilicemos y podamos publicar. ¿Vale? Aquí, dos temas importantes. Autenticación. ¿Cómo nosotros Easypromos nos autenticamos a través de Facebook? A través de los permisos. ¿Vale? La típica pantalla al final es el usuario quien da permisos a Easypromos para que pueda utilizar la API de Facebook para publicar en su página. ¿Vale? ¿Con qué más nos integramos? Con Instagram. Los sorteos de Instagram pues somos capaces de leer los comentarios de un de de un post en Instagram. ¿Vale? En este caso es importante conocer también el tema de limitaciones. Por ejemplo, Instagram solo te devuelve los últimos 150 comentarios de un post. ¿Vale? Entonces, nosotros como desarrolladores ¿cuál es el reto? Pues intentar ofrecer soluciones a nuestros clientes para que se puedan exportar todos los comentarios teniendo en cuenta las limitaciones de Instagram. ¿Vale? Sí, lo hacemos. Por eso tenemos estos sistemas de monitorización en tiempo real de un post que no podemos monitorizando los últimos 150 post comentarios de un post de Instagram y los vamos almacenando. También utilizamos las APIs de Instagram para poder hacer nuestros concursos de hashtags. ¿Vale? Somos, tenemos un sistema que se conecta con la API de Instagram nos va devolviendo los hashtags que hay en Instagram y vamos los utilizamos para luego conectarlos con nuestros concursos. Nos integramos también con la API de Twitter también para hacer los sorteos de followers. Leemos con la API de Instagram nos bajamos los followers de una cuenta y podemos hacer un sorteo entre ellos. Somos capaces también de bajarnos a través de la API de Instagram los retweets de un tweet con lo que luego podemos hacer los sorteos entre ellos. Nos integramos también con la API de YouTube para los sorteos de comentarios de YouTube. ¿Qué más? Nos integramos también con Dropbox y por lo tanto tenemos que utilizar la API de Dropbox. ¿Para qué la utilizamos? La utilizamos en los concursos de fotos. En los concursos de fotos los usuarios suben las fotos nosotros pintamos y ofrecemos las fotos en la resolución web es decir no en la resolución original que dio el usuario sin embargo con la integración con Dropbox sí que enviamos a través de la API de Dropbox las fotos originales a una cuenta ¿vale? de Dropbox que sea del propietario del concurso de fotos. De esta forma pues es muy cómodo para un organizador de un concurso de fotos pues obtener las fotos de los usuarios que participan porque Easypromos automáticamente conectándose a la API de Dropbox crea una carpeta en la cuenta del usuario en Dropbox y envía todas las fotos originales. Utilizamos también la API para integrarnos con Google Analytics utilizamos Google Analytics nosotros para todo el cómputo de visitas ¿vale? Entonces Google Analytics tiene una bueno la mayoría de vosotros ya conocéis la potencia de Google Analytics con lo que nosotros lo aprovechamos también a través de su herramienta de la API y tenemos otras integraciones como podría ser MailChimp ¿vale? El gestor de correos de newsletters de MailChimp pues nos integramos automáticamente de forma que un usuario los usuarios que participan en un concurso y dejan su email los podríamos integrar en una lista de contactos dentro de una cuenta de MailChimp ¿vale? Estos serían usos que nosotros hacemos de APIs externas ¿vale? Pero nosotros también somos origen de API es decir ofrecemos nosotros también una API para que cualquiera la pueda utilizar y se pueda integrar con un tercero ¿vale? En concreto ofrecemos una API para todas las aplicaciones del tipo marca blanca de forma que puedes obtener el listado de todos los usuarios registrados de una promoción marca blanca con todos sus datos de registro ¿para qué es útil esto? ¿para qué lo utilizan algunos de nuestros clientes? Sobre todo para conectar con sus CRMs ¿vale? El cliente tiene un CRM que va alimentando a través de diferentes campañas y algunas de estas campañas son concursos y promociones ¿vale? En este caso los clientes hacen los concursos y promociones y de forma automática utilizan nuestra API para extraer de forma automática los usuarios que se registran en la promoción y los integran en el CRM ¿vale? La ventaja de esto es básicamente la automatización en vez de la diferencia es que una posibilidad sería es que tú accedieras manualmente a la interfaz de Easypromos descargarte el Excel con todos los participantes y luego importar este Excel en el CRM ¿vale? En este caso no es necesario haciendo una integración con la API pues automáticamente un programa el conector ¿vale? Se conecta con la API a Easypromos se descarga todos los usuarios y luego los conecta automáticamente en el CRM haciendo uso de la API del CRM ¿vale? ¿para qué también se utiliza la API de Easypromos en estos tipos de concursos? Para hacer galerías de visualización personalizadas ¿vale? Nosotros ya sabéis en los concursos de fotos ofrecemos una galería donde la gente puede interactuar votar pero tenemos clientes que prefieren galerías personalizadas entonces lo que hacen es utilizan Easypromos como un sistema para que los usuarios suban las fotos y luego utilizan la API para recoger estas fotos y pintarlas en su web como una galería personalizada ¿de acuerdo? También se utiliza mucho la API de Easypromos para conectar automáticamente en gestores de correo ¿vale? Antes he comentado MailChimp pero para otros gestores de correo puedes utilizar la API y luego conectarla ¿vale? ¿Cómo ofrecemos esta API? La ofrecemos de dos formas ¿vale? La ofrecemos modo encuesta ¿qué es la modo encuesta? Modo encuesta sería que tú de forma periódica vas preguntando a Easypromos dale a los usuarios de esta promoción te los da y luego los conectas pero también se puede hacer ofrecer esta API de forma síncrona es decir en tiempo real en tiempo real en tiempo real sería imaginaros un usuario que participa en una promoción y automáticamente nosotros enviamos estos datos ¿vale? al integrador al conector para que automáticamente los procese y los envíe por ejemplo al CRM ¿vale? Esto es lo que nosotros llamamos un uso de la API pero a través de webhooks ¿vale? Y esto es otra palabra que os introduzco ¿no? En este caso un webhook sería enviar la información de un usuario que se registra en tiempo real a un sistema externo ¿vale? Que no solamente se queda en EasyPromo sino que tenemos la capacidad de enviarlo ¿vale? a un sistema externo y este sistema externo lo recogería pues un programa informático desarrollado por un programador que interpretaría estos datos que le llegan y los conectaría ¿vale? con un sistema externo ¿vale? He comentado pues las APIs ¿no? que tienen las plataformas os he comentado las que tengo yo y otras que tenemos aquí en EasyPromos y otras otras APIs de otras plataformas como os he comentado Facebook, Twitter, Instagram es interesante también conocer que hay herramientas que te permiten hacer la conexión automática entre estas dos APIs ¿vale? No es necesario que venga un programador o que yo contrate un programador para que haga un programa un programa a medida para que me conecte esta API con la otra sino que existen herramientas programas que ya son capaces de conectar una API con la otra y crear automatizaciones más complejas ¿vale? Y para ello os recomiendo un programa que se llama Zapier ¿vale? Y Zapier lo que te permite es precisamente esto conectar de forma automática APIs de diferentes plataformas ¿vale? nosotros en Isipromos estamos integramos con Zapier ¿y esto qué es lo que nos permite? ¿vale? Esto lo que nos permite es que sin ningún tipo de programación puedas conectar los concursos de Isipromos con plataformas de terceros como podrían ser Salesforce HubSpot Intercom Google Sheets Marketo o el propio Zendesk ¿vale? Si alguien es un estudiante interesado se puede contactar con nosotros que le daríamos pues acceso a esta a la conexión a través de Zapier de nuestra plataforma con plataformas de terceros ¿vale? Y nada más esto ha sido la introducción de hoy al sistema de APIs ¿vale? Si vemos que hay interés o y vemos que puede ser interesante pues un día podemos hacer una sesión un poquito más técnica que personalmente yo disfrutaré mucho porque son las partes que a mí me gustan nada más como siempre muchísimas gracias a todos los que estáis ahora aquí en directo a los que nos vais viendo durante toda la semana recordad que todos estos vídeos quedan permanentes en esta en esta en nuestro en nuestro Facebook pondremos aquí el link ahora en los comentarios dos enlaces uno es a la documentación de nuestra API para que veáis cuáles cuáles son nuestras sistema de autenticación nuestras funcionalidades y nuestras limitaciones ¿vale? y también un link al sistema de Zapier para que lo veáis y que veáis que es una aplicación muy interesante que os puede ayudar mucho en vuestras tareas de automatización y conexión entre herramientas ¿vale? nada más feliz viernes feliz fin de semana y feliz café con Easypromos un saludo es sí siempre Insurance y Es tu yo que te que